Quintana Roo participará en el primer tianguis turístico virtual que realizará los 23 y 24 de septiembre y que servirá de preámbulo para la edición 45 del tianguis turístico que se realizará en Mérida, Yucatán, según dio a conocer Marisol Vanegas Pérez, secretaria estatal del turismo. En el evento participará la sede tour, el consejo de promoción turística del estado y directores de turismo de algunos municipios de Quintana Roo. El primer tianguis turístico digital invita a más de 1.500 destinos y empresas a comercializar, promocionar y vender sus productos turísticos. La versión representa la primera etapa del 45 tianguis turístico presencial que se realizará en Mérida, Yucatán, del 21 al 24 de marzo del 2021.